Tú te imaginas, chicas tú y yo, en un deportivo con los guaros verdidos La brisa acaricia tu pelo, las ganas de besarte casi te lo encontró Una cosa de creepy, para un exterior, pero la de simple, con tu cinturón Baby solo tienes que seguir, no te vas a arrepentir Baby solo tienes que seguir, no te vas a arrepentir